Colombia se ha convertido en el referente internacional en el acompañamiento de generación de competencias y habilidades para que los ciudadanos puedan usar las TIC de una manera provechosa. Nosotros, a través del programa Ciudadanía Digital, hemos creado todo un pensum de competencias certificables para contribuir a la construcción de un ciudadano digital integral que interactúa de manera eficiente y productiva en la economía digital. Logramos formar y certificar a más de 2,3 millones de colombianos, de los cuales 217 mil fueron capacitados presencialmente, creando una comunidad virtual de más de 300 mil personas. Este ministerio renovó la oferta de Ciudadanía Digital, que ahora abarca nueve ejes temáticos. Estos cursos se pueden realizar en la página web www.ciudadaniadigital.gov.co y también en la aplicación oficial. Desde la dirección de apropiación estamos dándole herramientas a los ciudadanos para que hagan un uso productivo de internet. No solo que manden correos electrónicos, que se comuniquen con sus seres queridos, que aprendan a estudiar a través de cursos online, sino también que aprendan cómo interactuar de manera responsable y segura en internet. Es por esto que tenemos el programa en TIC Confío. Con este queremos brindar herramientas para que la ciudadanía enfrente con seguridad de riesgos asociados al uso de las TIC, tales como el grooming, sexting, material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, ciberacoso y ciberdependencia. Promueve la cultura digital, el activismo digital y participación ciudadana. El ministerio es aliado de la línea virtual teprotejo.org, en la que se pueden reportar situaciones que afectan a los menores de 18 años. Como resultado, tenemos que desde 2011 registramos más de 4,5 millones de impactos presenciales y más de 7,7 millones de impactos a través de contenidos publicados en nuestros canales digitales. También hemos transformado la vida de millones de colombianos en situación de discapacidad. Ahora estas personas tienen acceso sin barreras a la educación, a oportunidades laborales y al entretenimiento. ¿Usted se había imaginado que una persona ciega pudiera ir a cine y disfrutar del séptimo arte e imaginar todo lo que sucede en una película? ¿O usted se había imaginado que una persona en situación de discapacidad auditiva o sorda pudiera comunicarse a través de un teléfono móvil con otras personas sordas o con personas oyentes? Y por si fuera poco, las personas ciegas pueden hacer uso de un computador y sacar el mayor provecho de los contenidos y aplicaciones digitales que hay en la web. Esta iniciativa ha sido reconocida a nivel mundial como mejor política pública por su innovación, inclusión y participación. Se ha venido implementando a través de tres proyectos. El primero es Centro de Relevo, una plataforma de servicios de comunicación bidireccional que les permite a las personas sordas y oyentes comunicarse entre sí. A la fecha, hemos logrado relevar cerca de 2,5 millones de comunicaciones. También tenemos Convertik, que es el software incluyente que el Ministerio TIC ha puesto a disposición de la ciudadanía y que convirtió a Colombia en el primer país en el mundo que ofrece la descarga gratuita de las licencias, Jaws y Sumtex para la población con discapacidad visual a través de www.convertik.gov.co. A hoy, Convertik ha entregado 576 mil licencias a nivel nacional. Pero la tecnología incluyente también sirve para la diversión. Cine para todos arroja un balance positivo. Desde sus inicios en 2012 hasta la fecha, ha beneficiado a más de 80 mil personas con más de 586 funciones gratuitas. Desde la Dirección de Apropiación de TIC, nos hemos propuesto transformar la forma en que los colombianos trabajan. Por eso, desde la iniciativa Teletrabajo, nos hemos propuesto masificar esta modalidad laboral en Colombia para que los ciudadanos sean más productivos y las empresas sean más eficientes en sus procesos. Pero también, generar mayores procesos de inclusión laboral y también mejor movilidad en las ciudades. Hemos avanzado hacia la evolución del mundo laboral, logrando multiplicar por cuatro el número de teletrabajadores en el país. Pasamos de 31 mil 553 en 2012 a 122 mil 278 en 2018. También logramos triplicar el número de empresas que implementan esta modalidad laboral, al pasar de 4 mil 292 en 2012 a 12 mil 912 empresas en 2018, logrando que más compañías y entidades públicas se adapten a las dinámicas de la nueva economía digital.